Las autoridades de Pakistán elevaron a 41 los muertos este domingo al caer un autobús por un barranco e incendiarse en la provincia sureña de Baluchistán. En este suceso también hubo tres heridos y se ha convertido ya en el peor accidente de este tipo en casi una década en el país asiático. El autobús viajaba desde la ciudad oriental de Keta hasta la sureña Karachi con 44 pasajeros a bordo cuando se estrelló contra un guardarraíl después de tomar una curva cerrada. El vehículo cayó boca abajo a un barranco de 15 metros y se incendió. El incendio se produjo porque el autobús transportaba diésel en el techo. Al despeñarse el combustible prendió y las llamas envolvieron el vehículo. Los cuerpos resultaron tan quemados que no pudieron ser identificados por lo que han sido trasladados a Karachi para realizar pruebas de ADN.